¡Laura, que llega un drone y nos está pillando! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Mirá! ¡Me está pillando con el drone, Laura! ¡Tú, voy a cerrar! ¡Escuchame! ¡Voy a cerrar la ventana! ¡Voy a cerrar la ventana del cuarto! ¡Tú, quiero entrar al cuarto y tú! ¡Quieres cerrarlo! ¡Que no entre! ¡Pobre teléfono! ¡Que pobre! ¡Da igual! ¡Cuidado que salta en el instante! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Está persiguiendo con esa mierda! ¡Sigue ahí! ¡Está por ahí! ¡Sigue por ahí! ¡Vamos el rato entero! ¡Laura, miráte lo que tenía! ¡Mirá! ¡Tenía un montón de chips y baterías y cosas raras! ¿Qué es esto? ¡Mirá! ¡Esto podía ser para escucharlo seguramente! ¡A ver! ¿Con esto lo podía escuchar? ¡No me lo puedo creer! ¡Cien por cien seguro que lo podía escuchar! ¡Pero! ¡Es que son pilas! ¡No tenía nada! ¡Pero a lo mejor estoy aquí! ¿Y esto? ¿Qué es? ¡No! ¡Sigue por ahí el drone! ¡Tengo miedo a hacerlo a la puerta! ¡Está cerrada! ¡Está cerrada! ¡Es que es por ahí! ¡No lo veo! ¡Pero lo estoy escuchando! ¡Nos tengo que comprar! ¡Chicos! Quiero que todo el mundo den un like y me pongan acá abajo en los comentarios si quieren que me compren armas ninja porque ya saben, somos todos unos ninjas y vamos a vencer a ese y derrotarlo como quieran ¡Te juro! ¡No puedo ir así! ¡No puedo comer armas ninja de verdad para poder derrotarlo! ¿Qué es eso? ¿Ha salido de dentro del teléfono? Sí ¡Ah! ¡No! ¡No por favor! ¡Maldota! ¡No! ¿Qué pone? Mira, graba esto Vuestra casa está pinchada Veo y escucho todo lo que hacéis ¿Soy? ¿Soy? ¿No pone mal nada? Mira a ver si se ha roto la... la nota o algo ¿No pone mal nota? ¿Soy? ¿Soy quién? Que ponga ahora todo el mundo en los comentarios a ver quién es, o sea, ¿soy qué? ¿Qué soy? No sé, pero... entonces... Tenía razón, lo estaba escuchando Voy a romper todas las cosas que tengan H y deben tener una pista ¿Qué más tiene una H? ¿Qué más tiene una H? ¿Una H? ¿Qué? ¿No recuerdo mal nada? ¡Oh, mira, voy a romper todo! ¡Me da igual, eh! ¡No! ¡Que vas! ¡Pero vos vas a romperlo todo! Escuchame, ¿vamos a dejar coger lo que sea? O sea, todas las cosas que no haya enviado el hater Todas las cosas que no haya enviado el hater Vamos a escogerla y vamos a ver si hay metido una cámara, algo Un sistema espía, bolada, que no puede ser Esto no va a quedar así ¡Andro! ¡Tú! ¡Ey, boludo! ¿No saliste a la historia de la verdad? ¿Ey, chaval, estás siguiendo un tío, un tío, un hater este con el dron? ¿Qué dron? ¡Tienes un dron, te lo juro, que lo está grabando todo! ¡A la hora la grabó desde aquí! ¡Sí, me estaba duchando! ¡El dron! ¡Tienes cuidado, que está por ahí afuera! Escuchame, un chaval, un chaval ¿El dron se estaba doliendo aquí del árbol? ¡Ah, lo dije! ¡Sí! ¿Lo viste ahora? ¡Se pide de aquí! Sí, sí, hubo una H que nos dejó ¿Una H de qué? ¿Para aterrizar, no? ¿Qué sé yo? ¿Una H de hater? ¿De hacker? ¿Qué sé yo? ¿Tú, escuchame, que la estaba grabando al aula y lo estás pillando todo por toda la casa? ¿Cómo es el dron? Pequeñito, chiquito ¿Un dron pequeño no vuela? ¡No! ¡Sí, vuela! Estaba en la ventana del cuarto baño, en el primer piso ¡Yuuu! Así de pequeño Más pequeño boludo, no más corto Creo que era así, chiquito, como la de Exi boludo ¡Te lo juro! ¡El dron era muy pequeño! ¡Era bioscópico! Es que yo veis que me meto palabras Pero estaba manejando el dron el hater No sabés No sabés qué Va, flipar, o sea, fuera de broma, ya de verdad O sea, no solamente nos despido con el dron Sino que acaba de ponerle que está en la casa pinchada Y hay cámaras, micrófonos por toda la mesa Se me acaba de poner algo en la aula, ¿eh? Es que es una cosa tipo Esto no lo dejó, esta media no la encontramos, que no la dejó esta Vamos a reventarla ¿A reventarla también? Sí, como el móvil ¿A qué? Porque adentro puede llegar a tener algo ¿Va a tener esto? ¡Señora radio! ¡Pues puede llegar a tener algo adentro! Vamos a ver el tabla ¡Te lo juro! ¡La otra encontró una nota, boludo! ¡No te lo vas a poner! ¡No te lo vas a poner, tío! Es que no sé si sigue por aquí el hatero ¡Ah! ¡Mira lo que hizo! ¡Mira lo que hizo! ¡Mira lo que hizo tú! ¡Mira lo que hizo tú! ¡Mira! ¿Qué? Escribió toda la ventana, boludo Todo símbolo, raro, no sé qué mierda es eso, boludo ¿Me podés explicar qué es eso? No, eso es el Triángulo Illuminati Yo qué bonito por eso Está como por una pintura o algo Mira, mira, mira Ten cuidado, mira a ver la puerta Ok A ver, estamos aquí Teníamos un montón de micrófonos de grabación y todo Mirá Esto no estaba escuchando y todo Esto estaba en el salón O sea, estuvo escuchando todo lo que hablábamos Durante todos estos días y todo No, a lo mejor tú también poste el martillo Esto no lo dejó él Mirá el trabajo que había Vuestra casa está quinceada Veo y escucho todo lo que hacéis Soy No tengo nada No sé ¿Soy qué? ¿Y el martillo no hay? ¡Tú lo tenía! ¡Mira el martillo! Acá quedó Está partido entero Ves tiene un montón de micrófono y cosas De verdad te quedo Chicos es tan que sí Mirá esto tú ¿Eso no estaba ahí antes? Esos sonlo Tu, ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué pone? ¡Te lo dije! ¡Mirad! ¡Mirad el video! ¡Mirad el video ahí! Voy a ver el video Gente, acabamos de ver la grabación Y se ve como en un segundo O sea, es que se ve como así Y se ve como volando Y luego lo voy a ver bien en el ordenador Pero así, mirad eso Yo te lo dije Y fallaste, dije ¿Fallaste? ¿De qué fallamos? Es presente Eso se nota que es algo ¿Y esta ropa? Esto es el gister Está para acá Está ahí abajo Es el gister, Laura ¿Qué dice? Sí Es el gister, tío Hay que comprar Hay un aparato Para investigar Si la casa tiene micrófono y todo Pero con un detector Con un detector de metales Pero de micrófono y tal Lo prometo ¿Puedo mirar si hay más cosas? Arriba, en la caja Tenemos más cosas Con que nos vio el ¿Si tienen más cosas en micrófono? O sea, que esto lo hemos roto para nada No, tú, ven No hay que ver el suelo No ¿Qué voy a hacer aquí, tío? Lo están haciendo bien, Luis ¿Cómo te está pasando? Porque lo estás siguiendo el radio tú, tío ¿Cómo qué pasa? Y sigue de rollo Olvídate de él Y no habrá más nada Y ya está, tío ¡No! Se estaba adochando a Laura Y estaba el... El otro lo abandona Con un drone en el cuarto, boludo Ahora va a salir el video de Laura De nuevo a por todo el mundo ¿Que lo amenaza con borrar el canal? Andro, que le va a borrar el canal ¿Qué canal? Escuchame, es una caja con más, compa A ver, ¿qué más tenemos acá? Voy a ver en esa caja si hay algo más ¿Qué tenemos acá en la caja, boludo? No quedaba muchas más cosas ¿Qué es esto? ¿Sorriendo? ¿Sorriendo? ¿Pero qué es eso? ¡Es mi coche! No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero por qué se puso eso en la tele! ¿Quién se te ha llevado a tu coche que no tiene nada? ¡Andro, eso es un grotas! ¡Mirá! ¡Pero qué haces eso en mi coche! ¡What the fuck! ¡Que está el hater ahí montado! ¿Por qué lo desechufaste? ¡Andro, por qué lo desechufaste? ¿Por qué apagaste la tele, boludo? ¿Por qué la apagaste? ¡Andro! ¡Tú, yo no quiero que se haya llevado al auto! ¿Qué? ¡Está todo abierto! ¡Todo, está todo abierto! ¡Ahora! ¡Laura! ¡Laura! ¡Te robaron el coche! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Esto es mi coche! ¡Mirá que no se han llevado a mi otro coche, loco! ¡Está el TT ahí! ¡¿Y tu coche, Andro?! ¡¿Y tu coche, Andro?! ¡Tú, se robaron tu coche también, seguramente! ¡El garaje, el garaje! ¡El mando, el mando! ¡No lo tengo! ¡Yo lo lo tengo hasta arriba! ¡Va a buscarlo! ¡Andro! ¡Yo creo que se lo robaron también! ¡Laura, no llores! ¡Laura! ¡Laura, no te pongas mal, bolada! ¡En serio! ¡Gente de todo el mundo que está viendo el video ahora mismo! ¡O sea, de verdad! ¡Miren cómo está! ¡No me lo puedo creer! ¡O sea, de los culos! ¡No me lo puedo creer! ¡O sea, miren cómo está Laura en esto! ¡Laura, ¿estás bien? ¡Laura! ¡Laura, estás bien! ¡No llores, boluda! ¡Me lo creo! ¡Escuchame, escuchame! ¡Lo vamos a recuperar! ¡Lo vamos a recuperar! ¡La gente nos va a ayudar! ¡Laura, la gente nos va a ayudar! ¡Y lo vamos a recuperar! ¡No te preocupes, sí! ¡Está mi coche, está los dos! ¡Tú! ¡Este tiene que llevar el mío! ¡Porque nos metéis en follón a vosotros dos! ¡Ese grabar lo que hace tonterías, seguro que no os pasó nada! ¡Tú, corre! ¡Laura se quedó sin coche, Aldo! ¡No le digas eso! ¡Carrá la casa, boludo! Gente, se me ocurrió una idea para tratar de recuperar el auto de Laura. Tengo un pequeño, pero una pequeña idea de dónde puede llegar a estar. Solamente una pequeña idea. ¡Laura, que vamos a recuperar tu coche! ¡No llores! ¡Escuchame! Seguramente, todo el mundo que esté viendo el video, por lo menos le va a dar like y le va a dar apoyo para que te apoyemos, ¿sí? ¡Sí! ¡Todo el mundo, todo el mundo le va a dar un buen like y te va a apoyar, boluda! ¡Gracias! ¡Escuchame! ¡Todo el mundo te va a ayudar! ¡100.000 likes mínimo, eh! ¡100.000 likes mínimo por lo que ha pasado! ¡Y, Laura, escúchame! ¡Todo el mundo te va a demostrar, por lo menos de esa manera! ¡Te va a demostrar de que así vas a poder recuperar el coche, sí! ¡Escuchame! ¡Vamos adentro, que tengo una idea! ¡Vamos adentro, que tengo una idea! Me da lástima a mí, mirenla, o sea, pobrecita, me da mucha lástima ¡Laura! ¡Vamos a recuperar tu coche, boluda, te lo prometo! ¡No llores! De verdad, lo vamos a recuperar, ¿sí? ¡Tengo una idea! ¡Ya sé dónde puede llegar a estar el coche! ¡No va a estar el coche! ¡Tú me vas a ver! ¡Laura, vos llegas a estar, escúchame! ¿Dónde? Yo creo que puede llegar a estar en la casa, o sea, fuimos a la casa abandonada, que era la supuesta casa de haters ¿Verdad, me decían que era la casa del haters? ¿Y se lo llevó a la casa? ¿Dónde se lo va a llevar? ¡Se lo llevó ahí! ¡Te tenemos que ir a recuperar el coche! ¡Andro, por favor, por favor, por favor! Sí, pero mañana Bien, voy a terminar el video acá mismo con una situación terrible, fatal, porque está ahí Laura llorando, estamos acá con Andro que no sabemos qué hacer Pero vamos a hacer esto, voy a terminar el video acá, chicos, de verdad, todo el mundo quiero que apoye un montón el video, que me pongan en los comentarios si se les ocurre algo Mañana nos vamos a levantar y vamos a ir a averiguar la casa del haters, o si alguien comentó algo más interesante, o sea, o con una mejor idea, vamos a ir a ver si podemos tratar de recuperar el coche ¿Mañana me llevas? Mañana vamos chicos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!